Hakan, a quien Zuleyya apunta con su arma, le dice toda la verdad, pero no logra convencer a Zuleyya. Al decir que el acuerdo ya no es válido después de la muerte de Fekeli, Mudat exige 10 millones de dinero para renunciar a sus derechos sobre Keremali. Hakan, a quien Zuleyya apunta con su arma, le dice toda la verdad, pero no logra convencer a Zuleyya. Cuando Hakan no firma el documento que habilitará la transferencia de acciones, Zuleyya aprieta el gatillo. El juego que montó Betul da sus frutos y los alguaciles se plantan en la puerta de la mansión. Mientras Zuleyya, quien estaba sorprendida, intenta encontrar el dinero necesario y salvar la mansión, Hakan sale con una bolsa llena de dinero. Al decir que el acuerdo ya no es válido después de la muerte de Fekeli, Mudat exige 10 millones de dinero para renunciar a sus derechos sobre Keremali. Mudat, que llega a la mansión con sus abogados, toma su dinero y renuncia a sus derechos, pero mientras tanto, la desaparición de Keremali causa revuelo. Hakan, a quien Zuleyya apunta con su arma, le dice toda la verdad, pero no logra convencer a Zuleyya. Cuando Hakan no firma el documento que habilitará la transferencia de acciones, Zuleyya aprieta el gatillo. El juego que montó Betul da sus frutos y los alguaciles se plantan en la puerta de la mansión. Mientras Zuleyya, quien estaba sorprendida, intenta encontrar el dinero necesario y salvar la mansión, Hakan sale con una bolsa llena de dinero. Al decir que el acuerdo ya no es válido después de la muerte de Fekeli, Mudat exige 10 millones de dinero para renunciar a sus derechos sobre Keremali. Mudat, que llega a la mansión con sus abogados, toma su dinero y renuncia a sus derechos, pero mientras tanto, la desaparición de Keremali causa revuelo. Zuleyya queda desolada cuando se entera de que la persona que conoce como Mehmet Kara y con la que está a punto de casarse es Hakan Guzoglu, un contrabandista de armas. Si bien Zuleyya decide eliminar a Hakan de su vida de inmediato, también reacciona ante Fikret por ocultarle la verdad. Zuleyya, que quiere romper por completo su relación con Hakan, le pide a Fikret que compre las acciones de Hakan en la empresa. Hakan, por otro lado, hace un movimiento loco para confrontar a Zuleyya, quien persistentemente se niega a reunirse con él. Zolak, por otro lado, ve todos estos eventos como una oportunidad para establecer su poder en Chukurova. Zuleyya aprendió la verdad de Hakan. Si bien Hakan rescató al herido Fikret, fue uno de los acontecimientos sorprendentes que Fikret, quien regresó a Chukurova, dijo que no podía encontrar ninguna información sobre Hakan Guzoglu. Mientras Zuleyya decidió casarse con Hakan, enterarse de toda la verdad con una vieja noticia en el periódico dejó huella en las pantallas. Cuando Fikret regresa sano y salvo a la mansión, todos, especialmente Zuleyya, están muy felices. Fikret no revela el secreto de Hakan diciendo que no pudo encontrar ninguna información sobre Hakan Guzoglu y explica que le debe la vida a Mehmet Kara. Hakan, que logró llevar al herido Fikret al hospital, se da cuenta de que se enteró de la verdadera identidad de Chukurova y Fikret en el camino. Zuleyya espera ansiosa las noticias de Hakan y Fikret. A Hakan le preocupa que Fikret descubra su secreto. Al tomar su decisión sobre Hakan, Zuleyya habla con Hakan y deciden casarse lo antes posible. Zuleyya encuentra una gira marítima europea de 15 días y planea llevar a los niños con ella y casarse con Hakan en mar abierto. Hakan está muy contento con este plan, pero le preocupa subirse al barco que partirá en dos días. En la última escena de la serie, Zuleyya se entera de que Mehmet Kara es en realidad Hakan Guzoglu. Fikret y Chetín están atrapados en medio de la guerra civil en Beirut. Intentando por todos los medios obtener noticias de Fikret y Chetín, Zuleyya busca la ayuda de Hakan como último recurso. Después de enterarse de que Fikret fue a Beirut para investigarlo, Hakan lo sigue a Beirut. Mientras Fikret y Chetín intentan llegar a la embajada para escapar, las armas explotan y Fikret resulta herido. Zolak y Betul forman un sindicato contra la oferta de Zuleyya. Al enterarse de que Betul ha contratado al abogado de Zolak, Abdul Qadir aprovecha la situación. La relación entre Zolak y Betul se traslada a otra dimensión. La investigación de Hakan arroja resultados y Hakan descubre el nombre que conspira contra él. Ante la sospecha de que hay alguien más detrás del hombre, Hakan asigna a Baab para resolver el problema. Baab encuentra al hombre, pero el evento que presenció obligará a Baab a permanecer en silencio. Fikret resuelve el enigma de Hakan Guzoglu. Hakan y logra sobrevivir a la trama. Hakan logra sobrevivir al complot en su contra, pero esta vez se enfrenta a las preguntas de Zuleyya. Mientras Zuleyya, presa de la duda, se distancia de Hakan, Hakan va en busca de su enemigo que intenta matarlo. Se está extendiendo en Chukurova, donde Abdul Qadir es el asesino. Fikret anuncia en público que Abdul Qadir es el asesino de Fekeli. El alojamiento en Chukurova se vuelve difícil para Abdul Qadir después de la accidentada confesión. La gente de Chukurova confía en las palabras de Fikret, pero se necesitan pruebas para que Abdul Qadir termine en prisión. Fikret está investigando a Mehmet en Beirut. Zuleyya se asegura de que Mehmet le está ocultando algo. Acto seguido, Fikret va a Beirut e investiga a Mehmet cara. Pensando que Mehmet es en realidad Hakan Guzoglu, Fikret resuelve el gran secreto con la información que obtuvo. Las campanas de la venganza suenan en Chukurova. Fikret sigue las palabras de Baab. Después de que Baab declara que Mehmet cara es en realidad Hakan Guzoglu, se asusta y se refugia en la casa del viñedo. Abdul Qadir, que llega a la casa del viñedo, le pide cuentas a Baab. La única persona que cree en las palabras de Baab es Fikret. Fikret y Chetín intentan encontrar a Baab y hacerlo hablar, pero Baab mata lo que hizo. Hakan, por otro lado, le da a Baab una última oportunidad de salvarle la vida. La foto de la carta conmociona a Zuleyya. Hakan, cuyo secreto ha llegado al punto de ser revelado, le debe una explicación a Zuleyya sobre la carta. Mientras Hakan le da la carta a Zuleyya para que la lea, la foto que sale del sobre sorprende a Zuleyya. Mientras Zuleyya se venga, la vida de Hakan corre peligro. Zuleyya se venga fuertemente de Erdil, quien la secuestró. Por otro lado, cuando Zolak intenta entrar a la casa de Zuleyya, los ojos de Hakan se vuelven y camina hacia Zolak. Zuleyya se venga fuertemente de Erdil.